Hola, buenos días, soy Jonsecao y hoy voy a resolver el punto 2 del quiz 4 de cálculo. El punto 2 es resolver la integral de 6x y 3x sobre x3 más 2x. Para resolver esta integral podemos simplificar esto a esto, 6x2 menos 3x más 1. De esta manera tenemos que 6x2 menos 3x más 1 sobre x, x2 más 2 es igual a a sobre x más bx sobre x2 más 2. Lo cual se puede simplificar a a x2 más 2 más dx2 más c sobre x2 más 12. Y esto se puede simplificar a a más b. Ok, hacemos la distribución a x2, a2, x2 y sacamos el factor común de x2 más cx. Me olvidé la x ahí porque se distribuyen a esta integral, más a 2, a2 sobre x, x2 más 2. Así que tenemos que a más b, x2 más cx más 2a es igual a 6x2 menos 3x más 1. Por lo tanto, relacionamos términos, a más 2, a6, x3, x2 menos 3x más b x3 menos 3x más 2x más 2a es igual a 6x más cx más 3x más 2x más a 1. medio más B es igual a 6 lo cual es igual a B 6 menos 1 medio lo cual se puede simplificar en 6 por 2 de a 12 menos 1 sobre 2 es igual a 11 medios. Así que la fórmula integral es como 1 medio de x más 11 medios de x más menos 3 sobre 2 por lo tanto esta integral es igual a 1 medio de x más 11 medios de x sobre x2 más 2 más menos 3 y para resolver esto hacemos lo siguiente 1 medio de la integral 1 sobre x más 11 medios de la integral x sobre x2 más 2 más la menos la integral de 1 sobre x2 más 2 x 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 Para esto sabemos que 1 medio del logaritmo natural de valor de x más x2 más 2 de x menos 3 Para resolver esta hacemos lo siguiente Para resolver esto hacemos lo siguiente 1 es igual a x por raíz de 2 por lo tanto du es igual a 1 medio sobre x y esto lo podemos reemplazar como 1 sobre raíz de 2 de 1 elevado a 2 más 2 más raíz de 2 de 1 y esto es igual a 2 u2 más 1 de 1 vamos a sacar factor como raíz de 2 tenemos la integral de la forma 1 u2 más por lo tanto esto es la integral de tangente inversa tangente inversa de 1 que es lo mismo que tangente inversa porque la u es igual a x sobre 2 tenemos esto y lo reemplazamos este integral no lo supo resolver entonces esta sería la respuesta le podemos agregar un más C aunque va incluido en esta última integral muchas gracias